para nosotros. Yo quiero presentarlo a él, tiene algunas informaciones que darnos y está listo para contestar como cada semana las preguntas que usted debe dar. Adelante. Sí, buenas tardes y gracias a todos por su presencia. Aquí dispuesto a contestar todo tipo de inquietud, preguntas que tengan y nada, creo que después del segundo break que tuvimos, después de dos mangas de cinco partidos, reconociendo que no hemos picheado de la mejor forma, tener un récord de 5 y 5 creo que es algo que nos da un poquito de optimismo porque sabemos que debemos de mejorar y si mejoramos eso, las cosas también mejorarán en cuanto a los récords que tenemos. Pregunta, Andaya. La primera pregunta que quiero hacer es con relación a León y Montero. Hemos tenido realmente como cierto huequito ahí en la tercera base. Quizá no tenemos un jugador auténtico de esa posición. Si realmente, ¿cuándo estaría disponible ya León y Montero para integrarse al equipo y fortalecer esa posición tan importante? Sí, mira, el León y comenzó, se integró en el día de hoy y jugó en la liga paralela. Él jugó primera base y se espera que juegue más primera que tercera. Es decir, que no necesariamente estamos reemplazando nuestra tercera base ahora mismo, que lo han estado cubriendo César Prieto y Starlin Castro. Sabemos que hemos tenido una cuanta debilidad de defensiva, pero la solución no necesariamente será el León y Montero, ya que estarán jugando más que todo primera base. Gracias. Muchas gracias, Papi Pérez. Dirigente, hemos visto que en la casa no ha sido tan fructífero la participación del equipo, está bueno, esperamos que eso cambie. Pero hemos visto la debilidad del equipo. Mucha ofensiva y el picheo no ha respondido a lo que se esperaba, las exigencias. Y también, aparte de eso, ¿cuáles son los correctivos? Y de las personas que se han anunciado para entrar en el próximo viernes mañana, ¿qué información tiene que brindarnos? Mira, lo de la casa ha sido las mismas razones por las cuales perdimos, creo que un solo juego que hemos perdido en la ruta, ¿no? Que ha sido el picheo. Cuando el picheo no responde, se nos hace difícil. Y los días que el picheo no ha respondido, que hemos podido remontar y ganar, ha sido a base de palo. Nosotros hemos bateado en la casa y hemos bateado en la ruta, pero realmente no se ha pichado bien. Y esos juegos que hemos perdido en la casa se nos ha ido de la mano temprano porque no hemos tenido el respaldo del picheo abridor. ¿Los correctivos? Bueno, se ha estado trabajando con ellos, nuestros pichincos han estado trabajando con esos pichers que no nos han dado esa profundidad que queremos para ir a nuestro bullpen en el cual sí confiamos. Y esperamos que eso vaya cambiando. La pregunta, la siguiente pregunta, la siguiente pregunta que te dice fue, sí, yo, mi segundo duda, Pablo y Pedro, tú siempre estás de tacaño conmigo. De los lanzadores que se habían anunciado, Dineson Lame, Vidor, Luis Ortiz, para el cual. El boletín contiene una información. Pero queremos que el dirigente no le diga. Están en preparación, están en preparación, se van a integrar próximamente, pero no se puede. La preparación de un abridor es muy delicada. Eso va de la mano con que ellos vayan lanzando en el bullpen, se paren varias veces en el bullpen, se enfrente a bateadores, la EVP. Es un poquito más extensa de lo que conlleva la preparación de un relevo. Por lo tanto, cuando estén listos, no va a ser ahora, faltan unos cuantos días, posiblemente después del viaje a Nueva York, que van a estar listos. La mayoría de los pitcher abridores, miren. Sí, la de Maya también se ha visto dilatada por la lesión que tuvo, se está recuperando, hoy ya paró a 100 pies, va a tomar un poquito también la de Maya. Quiero decirle antes de que entre el espejito, que Ángelo Valle anunció en el día de hoy en el boletín, que el jardinero en primera base, Gerard y Internación, y los lanzadores Luis Ortiz, abridor de la revista Osvaldo Vido, están listos para entrar esta semana a jugar con el equipo. De todos entraron a la lista, entraron a la lista de disponibilidad y también desde la semana pasada están Gilberto Celestino y el estadounidense Brander Webb. O sea que el equipo tiene en el horno ya un personal que va a entrar en esta semana o la próxima. Sí, en ese mismo tono, cuando se habla de Luis Ortiz, se habla de Brandon Webb, no son pitchers que están listos para venir y tirar cinco innings. Es decir, que básicamente sí son abridores, pero le tomará su tiempo. Quizá ellos comiencen progresivamente a lanzar dos o tres innings, pero sí van a ayudar, claro, porque nosotros necesitamos pasar esa barrera que no hemos logrado completar de los primeros innings, que es lo que nos ha dado brega con el pitch abridorio. Bien. Tiene una serie, no es del calendario, lo que igual no es ventaja, sin embargo, haya prevención si esto no podría constituirse en una distracción, que saque de ritmo al equipo, salir tres días, un clima diferente, etc. No hay que mover en eso. ¿O hay alguna previsión para que eso sea un mineral? El acuerdo está hecho. Para allá vamos a jugar pelota, ya sea con frío o sin frío, se va a jugar pelota y se va a competir, porque lo que sí sabemos es que vamos a tener el respaldo de una gran fanaticada. Y muchos de los muchachos están entusiasmados. Sí se va a coger también como preparación para algunos de los peloteros que se van a estar integrando. De los peloteros que mencionamos, que se están poniendo a tono, esos peloteros van a ver acción allá. Pero se va a competir y se tratará de llevar un plan elaborado de forma, digamos que cuidadosa, pero inteligente a la vez, donde no saquemos de ritmo a los muchachos. Muchos de los abridores que tenemos ahora van a estar lanzando allá, pero quizá un poquito más condensados. Digamos que dos o tres innings, en vez de tratar de extender a un Ariel Miranda, cinco innings. No tiene sentido. Por lo tanto, estamos buscando que si Ariel, por ejemplo, picha allá, sea cuestión de dos o tres innings. Más conservador. José, dos cosas importantes que pasaron en el domingo. Lo primero es que el equipo pudo regresar de atrás, que era algo que no había podido hacer en la temporada. Lo segundo es que le ganó al IC, que era un equipo que había tenido un dominio constante sobre el equipo en los últimos años. ¿Cómo se traduce eso en el equipo? De cara a esta nueva segunda mitad, luego de cien y cinco partidos, se puso en descanso, para que el equipo pueda enracharse, que es algo que tampoco ha podido lograr en esta temporada. Yo creo que lo mejor fue que sucedió antes de un día libre. Yo creo que yo escuché eso de Moisés a luego cuando trabajé con el IC, no hay nada mejor que ganar antes de un día libre. Usted va tranquilo y disfruta tu día libre, tranquilito. Obviamente ganarle al IC, que es el contrincante de mayor fanaticada después de nosotros, eso siempre es satisfactorio. Para la fanaticada, para nosotros es un juego más, porque es un juego más en la columna de ganado y perdido. Pero sí, fue de verdad lo que da un poquito de ese boost, de ese ánimo extra, es el hecho que vinimos de atrás. Donde el picheo abridor de nuevo no respondió, pero la ofensiva pudo responder. Y no solo eso, el picheo relevo fue excelente. Lejer, hablaba verdad ya de la baja en la defensa, la tercera base, pero no solo en la tercera. La línea central, si eres solo, solo vemos al conejito. ¿Para cuándo ya estará disponible Villar? Porque es algo que los fanáticos se preguntan. Pero es que no hay otro jugador que juegue en esa posición. De todos los juegos tenemos que ver a Ramón Torres. Bueno, lo primero es que Ramón Torres está jugando una defensa sólida. Y eso es lo que tú quieres de tu línea central. Lo segundo es, Ramón Torres está líder de base por bola de la línea. A mí no me importa cómo tú llegues a la base. Él hace el trabajo. Dio un fly de sacrificio importantísimo. Tarde en el juego contra el I6. El otro día dio un juego importante. No podemos ver el averaje. Estamos un poquito más avanzados que simplemente ver el averaje. Lo que hay que ver es el porcentaje de envasarse. Yo sé que muchos fanáticos quizás no entienden eso, pero ustedes son gente de béisbol y sí lo entienden. Tener un noveno bate que esté líder en base por bola en la liga, eso es garantía para que la parte de arriba del año venga a batear con el en base que también corre la base bien. Entonces ese es lo más acostumbroso, puedo decirlo así. Haber un pitcher, amigo, trabajar siete, seis entradas. En esta liga, donde el picheo es lo más fuerte, ¿cómo trabajas tú junto al coach del picheo en esa parte? ¿De extender el trabajo de un pitcher o no? Dependiendo de cómo se ve. Mira, eso es una buena pregunta y es difícil, porque una liga como esta, hay veces que uno quiere dejar que el pitcher lance más, pero en un inning se puede ir de la mano. Vimos cómo Rosó en su última salida estuvo a ley de un picheo de quizás continuar en el juego y se le escapó un picheo de las manos con dos strikes, que Wendell Rigo dio ese doble que vació la base y parecía que... Y le hicieron un error también. Hay que jugar la defensa. Nosotros debemos de tener la defensa de mano con el picheo. Pero lo primero es tirar el strike. Yo creo que nos metemos en problemas cuando vamos mucha base por bola. Si el pitcher te enseña la consistencia de lanzar strike y competir, tú puedes dejar que quizás le hagan una, dos, tres carreras, siempre y cuando tú lo veas que está en condición, con fuerza en su lanzamiento y está lanzando, está compitiendo y tiene sentido extenderlo. Por eso de extenderlo depende mucho, porque a veces tú tienes un bullpen fresco, a veces no, y tú no quieres que se te salga de la mano algunos juegos. Es decir, que una bendición sería tener un Rubén y Elía, que como el año pasado no fue siete innings, un Bidó que te daba cinco consistentes. Estamos buscando eso, esperamos resolverlo. Yo creo que si conseguimos eso, con la ofensiva que tenemos, vamos a ganar más partidos de forma más consistente. Andy Jiménez, Leher, esa parte de la ofensiva que acabas de mencionar, todos sabemos cómo está bateando al equipo, que ha sido indiscutiblemente su punto más luminoso. Hay algunos muchachos ahí que han estado viniendo desde la banca, que en cualquier otro equipo y hasta en las águilas pudieran ser regulares. En el caso de Lecer Álvarez, Andrés Pincordero, vimos lo que hizo Valenzuela. ¿Qué hace el dirigente para mantener a esos muchachos ahí activos, contentos, tranquilos, esperen su turno que le va a llegar porque aquí todo el mundo quiere jugar? Comunicación, comunicación y más comunicación. El line-on es de nueve peloteros. Yo quisiera tenerlo todito. En juego de entrenamiento ya sea line-on de once peloteros, pero la realidad es que no se puede complacer a todo el mundo, por lo tanto tú asignas roles. Yo les dije a ellos bien claro en el meeting que tuve, aquí van a jugar los que estén calientes y los que contribuyen. Hay algunos que pueden hacerlo, que están en la banca, que van a tener que esperar su turno. Muchas veces en una liga donde hay tantos juegos consecutivos, tú te fijas que ahora vamos a tener seis juegos consecutivos, hay algunos de los jugadores que quizás van a estar calientes, que van a recibir un día libre. Vimos como el otro día un jugador como Yadir Hernández, después de haberlo jugado dos días consecutivos en el left field, no es un jugador joven y no ha jugado tanto en el outfield, consideramos que era un día bueno para él, creo que fue el sábado, darle el día libre, le dimos el día libre, le dimos el chance a Eliezer. Y mantenerlo así, decir, oye, espera tu oportunidad, sé paciente, ponte ready para venir de la banca. Pero lamentablemente son nueve y cuando la ofensiva está buena, ¿para qué tratar de cambiar algo que está dando resultados? El problema se va a hacer mayor cuando lleguen los otros, cuando lleguen los lleguen la encarnación, cualquiera tiene que tener, y vuelvo y te repito, la forma de resolverlo es comunicándose con ellos y diciéndoles, mira, lo vamos a rotar, vamos a dejar el ego a un lado, porque aquí no es de nueve nada más, hay algunos que van a tener que sentarse y entender que su rol va a ser viniendo de la banca. A ver, misma de la de las calientes. No he escuchado a los compañeros mencionando a Soilo al mundo, estuvimos por ahí, tomando prácticas de bateo, sabemos que ya el protagonismo de Soilo, quizás no sea el de años anteriores, pero queremos saber... A Soilo tendremos que evaluarlo de nuevo cuando esté ya listo para entrar, ahora mismo él no está listo, él se está preparando, hoy fue su segundo día practicando con el equipo, lo de él va a tomar un poquito más de tiempo, él no está desesperado, él está consciente, hablamos de eso, y él sabe que él no va a decir estoy listo para jugar si no puede contribuir al equipo, además le está viendo que la ofensiva ahora mismo no es el problema principal de nosotros, por lo tanto se va a tomar su tiempo y cuando él esté a tono, que ya se ha enfrentado a lanzadores, él no va a dejarse ver cuando está listo y en ese momento determinaremos su rol. A propósito de roles y cosas, sabemos que es difícil cuando usted tiene tres cachas que están más o menos al mismo nivel, lo de Carlos Paulino va a ser ese su rol, o habrá momentos que jugaré empezando también. Mira, lo de Carlos es un tema de que él no jugó en el verano, él tuvo un poquito, perdió un poquito de la fuerza del brazo que lo caracterizaba, y las relaciones que hicimos con él nos llevó a establecer un programa de lanzamiento para él, él es el primero que llega, está trabajando durísimo, él es el primero que llega a fortalecer su brazo, ha mostrado mejoría, y él está listo para comenzar a ver un poco más de acción. Es difícil cacharlo a los tres ahora mismo, y para el inicio de la temporada yo hablé claro con él que él iba a desempeñar el rol de ser tercer caché. Él ha estado en el roster todos los días, ha jugado esporádicamente en los momentos que amerita, pero próximamente y durante esta manga de seis partidos, él verá acción abriendo uno de los partidos. Bueno, lo que queríamos conocer ya es una parte importante en la carrera de LG, cómo él puede establecer lo que es dirigir en las menores, en los Estados Unidos. Bueno, aquí, yo creo que estuviste en el clavo, aquí se juega para ganar, aquí no estamos para desarrollar peloteros, esto es una liga donde tú tienes que hacer un buen trabajo con tus coaches y el manejo del ego de los mismos peloteros, tienes peloteros de grandes ligas que están sentados en la banca y jugando un novato por encima de él, hacerlo entender que eso son cosas que suceden, ser más agresivo con las sustituciones, tú tienes un roster aquí de 28 peloteros, donde solamente el abridor tú lo sustituyes y puedes sustituir también los 10 relevistas y meter 10 más del roster de 50 de disponibilidad, lo cual te da la flexibilidad a ser agresivo, traer pitcher más frecuente, a ser más agresivo también con las sustituciones de los pinch hitters, de los pinch runners, del plazo defensivo, en ligas menores tú cuentas con un roster de 25, 5 de esos son abridores, donde relevistas quizás no pueden ir día consecutivo y donde tú nomás tienes 3 jugadores de posición en la banca, donde tú no tienes el lujo de hacer esas sustituciones que lo hacen en esta liga y tú ves como nosotros somos agresivos, creo que en el juego contra el Licei nada más me quedaban 3 peloteros disponibles en la banca y 3 relevistas de 28, es decir que 22 peloteros dieron acción en un tramo de 10 innings, por lo tanto tienes que ser más creativo con las sustituciones, a veces más agresivo, nada lo loco obviamente, nosotros tenemos mucha información y yo tengo coaches que me ayudan, pero más o menos esa es la dinámica, es un poquito más diferente, tú manejas, tú diriges un equipo aquí más agresivo, con miras a ganar, tú nunca estás fuera de un partido, hay veces que en liga a menores tú dejas el abridor, sabiendo que el bullpen está un poquito tocado y que no tiene muchos brazos disponibles, tú dejas el abridor que coja palo ahí y que coja 5 y 6 innings y tú entregas ese juego básicamente, eso tú no lo haces en esta liga, ya cuántas veces yo no he sacado el piche del abridor en el segundo y el tercer innings este año, es un poquito diferente, si antes en el primero, 22 picheos nunca en mi carrera, a propósito de eso, el futuro tuyo, tiene un par de años ya dirigiendo ahí, ¿qué te han dicho los cardenales? Mira, yo le agradezco mucho, un cafecito, un cafecito, no, tú sabes que yo me manejo con el día a día, son cosas que yo no dejo que perturben mi mente, tú sabes que obviamente tenemos aspiraciones, pero esas aspiraciones a largo plazo no son cosas que ahora mismo llegan a mi cabeza, yo me manejo al día a día, recientemente firmé el contrato para ir a Springfield de nuevo, voy por cuarto año consecutivo allá, simplemente a la espera, a la espera de que se vea y que se considere el trabajo que he hecho para cualquier posición disponible, pero hasta ahora muy agradecido con la organización, estar en AA y dirigir en AA, un manager latino, dominicano, es un privilegio y de verdad muy contento con todo y poder ver progresar muchos de esos peloteros que yo he tenido en AA que han llegado a Grandes Ligas, que ya son bastantes.